¿Cómo se dividieron las actividades en esta ronda? Andis y Jokobo van a ser los portadores de las utilidades. De hecho ya Jokobo tira la primera. ¡Cawes! Que va a conectar sobre Mario. NMADLZ va a devolver. Sebi que busca FBZ que también encuentra una baja. ¡Otra más para FBZ! Y solo queda Jokobo que va a caer rápidamente contra Tox. Y el rush medio que proponía Hawks se ve completamente desbaratado por la gente de Detona. Que a base de Plegue puede pararlos. Sí, los chicos de Hawks tiraron una smoke en Xbox. Hicieron un leve dominio de... Terminaron saliendo medio B. Y se me hace que salieron un poco confiados. Como que no se esperaban que los chicos de Detona pongan tanta gente en ese lugar. Y bueno, casi un 1-3-1 defendió Detona. Y le salió bastante bien porque todos tuvieron choques limpios en medio. Y pudieron parar a los chicos de Hawks. Exactamente. El adeto que va a caer ahora va a ser bastante... Ah, mira, pensé que iba a hacer más daño sobre Zikas. Mientras tanto también el que recibía daño era Marian. Quedando en 82 de vida tras los tiros de esa AUG en manos de Tox. Marian otra vez recibiendo ahora sí muchísimo daño. 32 de vida para él. Sacaban 50 con esa adeto. Caía literalmente en las patas. Un jugador en azul, otro jugador en fondo medio atrasado. Ojo con... Si no me equivoco es Ariel. Justamente el que está ahí atrás puede descontar. Entonces a FBZ justamente... La escada de Yoko pone una sobre la cabeza de Cawes. Ven al jugador que estaba en auto. Se puede llevar a dos. Pero Ariel, Ariel, Ariel. Se lleva la doble kill en esta ronda ya. Y pone el 3 contra 2 en este forzado que proponía Hawks. A ver si pueden sacarle más provecho. Recuperan la Scout. Un par de utilidades. La M4 que también consigue Ariel. Va a caer la Smoke para CT ahora. Y mientras tanto Marian es quien va a piquear por lo pronto más jugado. Podríamos decirle. Es el jugador que menos vida tiene. La FB de Andies. Para habilitar a sus compañeros. Aún así sí. Desde la Smoke. Va a poder conectar el tiro sobre Marian. Que estaba en tan solo 32 puntos de vida. Dos jugadores en la zona de CT. Parece que se van a upear elevador. No, no van a upear. Se van a ir los dos por rampa jugando al trade. Ariel ya les está clavando. Mira, ojo con esto. Porque el primero que se asoma va a caer. Es Sikas y Andies. Para supportear a su compañero. Para que no caiga Ariel. Va a llevarse la vida de Sebi. Y Hawks pone el eco. El forzado que propusieron. A favor de ellos. Dos y ponen uno a uno. Sí, y lo más importante de esto. No es ganarlo. Sino el cómo lo ganaron. Lo bien que fueron trabajando la ronda. Por ejemplo, Ariel, Didi y Yoko Wow. En largo, sin desesperarse. Yoko baiteando un poco. Para que alguien de Detona se tiente de adelantar. Didi filtrando. Y después matando al que se adelanta. Después la paciencia que tuvieron. Para pegar un parate en el medio de la ronda. Y después ejecutar largo. Muy bien los chicos de Hawks. Se los ven muy sólidos. Respecto a Teamplay. Exactamente. Los chicos de Hawks están jugando muy bien. De hecho, se notó desde la salida de fondo. El juego en equipo. El trade que propusieron ahí con Mariano. También Mariano saliendo primero. Después uno acompañándolo por atrás. Otro jugador más atrás. En caso de que se descontrole un poco. Muy buena propuesta en general de Hawks. Me está apareciendo por ahora. Al menos en esa ronda. En la cual tuvieron que jugar de una manera determinada. Al tener diggers y un scout. Claramente. Veremos cómo desarrollan su juego ahora en este Wii. En el cual Detona decida hacer un deco. Va, ni siquiera un deco. Un forzado de Diggy directamente. Porque todos tienen chaleco. Sí, te iba a decir. Forzaron. Forzaron. Y casi nada de latas. Casi nada. Y no hacen falta. Aparece para Sebi. Que ya conecta la primera bala sobre Andis. Lo deja muerto en oscuro. Y él se vuelve para medio con una kill en el bolsillo. Cinco versus cuatro. A favor de la gente de Detona. Los cuatro jugadores restantes de Hawks están en baranda. Y parece que va a empezar la entrada. Empiezan a caer las smokes. Sebi que ya empieza a rotar por las espaldas de los jugadores. No, va a ir a buscar el Aka. Primero, lo más importante. Este punto. Y hay un jugador que ya está ahí mirando. Es Ariel Didi. Que va a caer finalmente. Ante Sebi. Que ya se lleva dos bajas. Y ni un punto de daño recibe. La bomba ya está plantada. Mariam que va a caer ante Cawes. Tras la habilitación de Sebi. Y Yoko que va a conseguir una baja. Sebi que va a salir a hacer el trade ahora por EMA de LZ. Todos eliminados los jugadores de Hawks. Después de que FDZ se lleve la última baja. Y un retake de Detona. Excelente. Aparte de las dos bajas de Sebi que conseguía previamente. Sí, los chicos de Hawks propusieron un 1-3-1 como default. Bajando Caracol. Laburando el sector de medio. Con una mole y con shoots. Después dominando más. Pero la ronda tuvo un quiebre. Cuando Sebi se manda a medio. Y agarra al que DB vuelve. Para salir varios por baranda. Y mata a Andis. ¿Qué pasa? No solo mata. Sino que puede entregar la info de que ya no hay nadie por ese sector. Se pone a espaldear los demás. Y yo creo que el error de Hawks. Cuando ejecutan 4 por MA. Fue no darle tanta importancia a la espalda. Recién lo dominó un poco más tarde del plant Didi. Y tuvo la difícil tarea de asomarse contra el mismo Sebi con Aka. Que acaba de dupearse a la caja grande. Y bueno. Ya después la ronda un 5-3 y sin puntos de daño. Se complica mucho defenderla. Exactamente. Empieza a caer la lata. Perdón. Empiezan a caer las latas. En este site de B. El fuego que quemó un poco a los jugadores. Cawes que sale. Está completamente blanco. Aún así nadie lo revisa por ahora. Es más del 60 y Yoko que se van a llevar una baja. Cawes que se lleve una doble. Andis que hace el trade. 3 contra 2. Que ahora la ronda va a poder plantar. Yoko Wow. Los dos jugadores vienen por CT. Ahora. De hecho ya Sebi está a las puertas del site de B. No van a poder verlo. Todavía. Cawes que va a tirar la habilitación para su compañero. Ahora sí. Sebi que se va a mandar. Sebi que va a conseguir una baja. Lo va a salir a trade a Emma de LZ. No perdón. Andis era quien salía a tradearlo. Y Emma que está desde carro. Escondido. La FB ahora de Andis. Para que pueda salir su compañero. Y así hacen efectiva la segunda ronda. 2 a 2. Y bueno Hawks que resuelve un post plan bastante calmado. Sí. La verdad que muy bien lo que pensaron los chicos. Ejecutando B. Bien ejecutado. Bien los trades. Bien el entry. Y el post plan 3 versus 2. Se complicó por un segundo. Cuando Sebi se mandó por ventana. Con una buena flash. Que dejó a Yoko Wow totalmente cegado en el side de B. Y cuando la ronda pasó por esa tensión. Lo resolvieron bien con un 2 versus 2. Asistiendose bien. Tanto el de fondo de B. Como el que estaba escondido en la parte de Cochina. Y como te dije anteriormente. Hawks lo que está demostrando es mucho team play. Exactamente. Ahora Marian. Está pasando. Vio la sombra. Claramente. Ay. 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 Marian. Que se complicaba un poco de más. Recibe un tiro en la cabeza de FBZ. Aún así no es eliminado. La DETO. Que tampoco va a conseguir hacerle daño letal. Dejan 21 de vida. Pero el que viene para hacer daño letal. Es Sebi. Que está corriendo. Cuando lo va a correr. Va a conectar la bala sobre la cabeza de Marian. 4 versus 4. Ahora la DETO. Que va a caer para Baranda. Para más. Disculpen. Y va a poder. No. Perdón. No va a poder hacer daño. El que sí podía conectar un poco de daño. Si no me equivoco. Era Ariel. Sobre Zikas. Dejando en el 75. A ver. Al jugador de CT. Justamente a Zikas. Lo va a terminar eliminando. Tiene otro jugador más en CT. Que está detrás de la caja. Le están viendo la cabeza. A ver si pueden conectar. Shoko. Que conecta sobre Togs. Desde Má. Hay un jugador más. Que es Sebi. Y por fondo. Está esperando también Cawes. A ver. Si alguno de los jugadores se le muestra por ahí. Y puede hacer un exit frag. La bomba que va a detonar. No va a poder hacer nada de tona. Con estos dos jugadores restantes. Con un MP9. Y ojo. Ay, ay, ay. Casi. Casi. Cae Sebi. Pero no fue justo. No le dio el tiempo. Si no me equivoco. Era Shoko. El que estaba desde el site. Y Hux. Seció a su tercera ronda. Para tomar la cabeza de este partido. Si. Hux. La verdad. Demostrando. Que está tomando una decisión tras otra. De manera correcta. Salieron haciendo un 1-4. A Marien. Se le complicó un poco. Matar al demás. Cuando le vio la sombra. Y hasta ahí fue. Lo más. Complicado de la ronda. Después. Todo controlado por Hux. Bien. Chicas. Que va a estar esperando. Ojo con esto. Uno. Dos. Que caen. Contra Andis. Pero Cawes. Es el que termina. Consiguiendo la última baja. Igual. La jugada pasaba. Pasaba por otro lado. Pasaba por fondo. Y la bomba ya pasó al Cite. Que es lo más importante. Dos jugadores eliminados para Detona. Y ahora. Se van a ir a guardar. Parece. Esa AK-47. Que recuperaba Cawes. Sevi se va a quedar esperando medio. A ver si puede eliminar a algún jugador. Pero la ronda parece que ya está en manos de Hux. De hecho sí. Entrega la ronda. Entrega el Cite. Y no puede hacer nada para retakearlo. O al menos no intenta. Sí. Sí. Ideas totalmente claras en los chicos Hux. Por lo que vienen demostrando. Porque saben que es otra vez una media compra. Una especie de forzado de Tona Pound. Entonces vuelven a calear casi lo mismo. Antes fue Mario en el que fue por Má. Esta vez salieron peleando largo con mucha utilidad. Dominando. Y Andis fue el que salió por Má a hacer la tenaza. Prácticamente corriendo. Atropelló a dos jugadores. De Tona Pound. Hizo el negocio. Y automáticamente los chicos de Hux. Explotaron. Terminaron de ejecutar largo. Plantaron la bomba. Y anda a sacarlos de ahí después. ¿No? Así que bueno. Vamos a ver ahora. Qué es lo que proponen los chicos de Hux. Teniendo en cuenta que Tona por fin puede comprar full. ¿No? Exactamente. Ahora tenemos un... Que me corrijo y disculpa que te interrumpa. Hay dos con MP9. Ojo. Sí. Ojo con esto. Son las dos armas que se guardaron de la ronda pasada. Veremos si son efectivas o no. Por otro lado. Si tienen un full build. Los chicos pueden tener dos M4. Aparte de la AK que guardaron. Y ojo porque Yoko empieza a correr para medio con sus compañeros. Ya cae. Sikas. Portador de una de las M4. Lo cual es un poco complicado para el poder de fuego. Pero. Kauhe. Consigue. Dos. Consigue. Tres. Marian previamente se llevó a la vida de FBC. Yoko igualmente iba a poder eliminar a ese Kauhe. Que estaba desde el site. Va a caer. Ema. Ante Sebi. Togs. Finalmente también pierde la vida ante Yoko. Y Yoko que hace un excelente pivoteo en buraco. En ventana. Y logra eliminar a Sebi. Lo agarra con las manos en la masa. Quinta ronda para Hawks. No va a estar del todo conforme yo con como disparos. Por eso mueve el mouse así para todos lados. Pero que bien que la jugó. Porque fue el entry el que se tuvo que comer las flashbans. El que se tuvo que mandar en los humos en este medio B rápido que calearon. Fue el que hizo el entry. Fue el que asistió con flashbang a B. Y bueno. Kauhe ¿no? Se dice. Kauhe fue el que medianamente rompió el molde de la ronda. Porque de la galera sacó tres heads. Que no debería haber sacado en una situación normal. Y después Yoko volvió a salvar las papas. Porque fue inteligente para definir ese dos versus uno. Y mató al de ventana. Y rápidamente se abrió para el de oscuro. Tema de LZ que se iba a llevar ya la vida sobre Sebi. Kauhe que va a poder salir desde el site con una habilitación excelente. FBZ va a poder eliminar a dos. Kauhe con la asistencia de Tox. Eliminaba a Ariel. Andis que se va a poder llevar la vida de Kauhe. Tox que va a poder hacer el trade. Marian que se va a llevar una hora. Ema esperando desde más. Va a poder conectar otra baja más. Ojo con FBZ que trata. Encuentra un Marian que piqueaba por atrás de la caja. Y termina eliminando a Ema. En 13 de vida quedaba el jugador de detona. Y se lleva una ronda cortando esta racha de cuatro que venía teniendo Hawks. Sí, Hawks a lo mejor repitió el anti-eco de terminar explotando largo. Y pecó en ese sentido. Porque detona tuvo el olfato de decir van a hacer el mismo tipo de anti-eco. Y casi que jugó stackeando A. Bien. Doble AWP para la gente de detona. Ojo con esto. Las FBs que van a empezar a caer para el site B. No había nadie adentro del site. Estaban todos jugando al retake. Ojo con Tox que va a poder conseguir una. La Molotov que va a caer para la ventana. La DETO también para tratar de afectar un poco de daño. No va a ser mucho. FBZ de hecho no recibía casi daño. Saben que hay un jugador upeado en la puerta. Ya lo vieron. Tienen la cal. Todos van a tratar de retakear por el lado de ST. Marian que se va a tener que meter para oscuro. Donde no hay nadie. Por suerte para él en cierto punto. Porque lo va a dejar focusear a donde está toda la gente. Cuatro jugadores ya en las puertas del site. La primera baja para Yoko con el AWP. Ahora va a buscar por ventana. Marian que sigue mirando para oscuro. Todavía no hay nadie. Ya empiezan a pasar al sitio. Y el juego con FBZ. Marian que va a salir. Va a conseguir dos. Kaui que se llevaba a Ema. Dos versus dos. Yoko y Marian. Contra Sebi y FBZ. Sebi que se va a llevar una con el AWP. Queda solo Yoko. Que busca con la P250. Y se va a llevar entonces FBZ. Sebi que lo va a eliminar. Y la bomba que va a explotar. Y es ronda para Hawks. Aún así Sebi logra guardar una de las AWPs. Sí. Déjame ponerme un poco contento por los progresos que estoy viendo. En Yoko que ahora calea. Ya lo había hecho un par de veces en su historia como player. Y también es AWP. Y en un momento muy picante. Donde la ronda hizo un execute B. Estaba 5 versus 4. Fue inteligente en producir la baja. Dejar la ronda 4 versus 4. Y después hizo esto. En el 2 contra 1. Otra vez definiéndolo espectacular. Sacó la P50. Mató el que defuseaba. Y volvió a ganar otra ronda a Yoko Wow. Una ronda importantísima de clutch. Para ir quitándole toda la confianza de Tona. Bien. Tox que se iba a llevar la vida de Marian. Ema de LZ aquí va a poder descontar el trade. Andy que se iba a llevar la vida de Zikas. FBZ va a poder hacer el trade también. Hasta ahora esta ronda se viene basando en trades. 2 contra 2 termina quedando. Justamente remitiéndome al dicho. Ojo por ojo nos quedamos todos ciegos. Acá está pasando eso. Baja por baja se queda todo igual. De hecho terminamos con 2 contra 2. La única diferencia es que Yoko está un poco tocado. Está en 48 de vida un poco. Es bastante en realidad. La Galil de hecho creo que de un tiro a la cabeza lo estaría descontando. La FB de Yoko por arriba para molestar un poco a los jugadores de Tona. Están los dos a las puertas. En las puertas dobles. Por salir Cawes que se va a ir para la ventana. Y ojo por qué no puede pecar. No. Ariel no. Y Ariel que va a conseguir la doble. Sobre Cawes y sobre Sebi. Otra ronda más para Hawks que por ahora está ganando su pick con comodidad. Sí, sí, sí. La verdad que lo que más me sorprende de los chicos es la tranquilidad que adquirieron todo este tiempo para rondas como esta. Un 2 contra 2. No se apuraron en plantar. Entendieron que los chicos de Tona iban a estar afuera de B y que iban a intertender. Y fueron con el reloj. Y acá tenés a Yoko que sigue con Fire. Yoko tremendo. Acaba de conectar el tiro a puro timing. Y ahora salen todos desde Caverna. No, desde Oscuro. A buscar a ese FBZ que quedaba solo en el site de B. Y la gente de Tona que va a ir a guardar de nuevo. Parece que no hay mucha mejor opción tampoco. Es entendible que termine haciendo esto. Aún así Ariel va a caer a manos de Sebi que se asomaba por baranda. Emma que está moviéndose por medio. Va a recuperar un M4. Lo cual le va a jugar bastante a favor ahora a Hawks porque no tenían mucho dinero. Ahora Emma puede tener un arma decente. Y ojo porque a Tox lo agarran totalmente desprevenido. Y van a conseguir una de las AWP. También van a descontar a Zikas. Y el último que queda es el que está en medio. Y ojo porque Emma se lo va a cruzar en cualquier momento. A ver si lo puede descontar. Y pasa totalmente dado vuelta a Sebi. Y es ronda para Hawks eliminando todos los buis. Y encima de Tona no tiene plata para comprar. Es que es el mapa perfecto de Hawks. Claramente. Fijate Shokowau concretando una baja con AWP desde base. Conectando el tiro. Después los chicos yendo a buscar a los que quieren guardar arma. Sebi que fue un player que se destacó muchísimo contra Krimsport. Totalmente desactivado. ¿Por qué? Porque no están ni siquiera yendo a los Sides de él. Entonces la está pasando muy mal. Y eso que va a 12-6 tampoco es que está desaparecido. Y la verdad que Hawks está haciendo un counter-champán. Muy bueno lo que está haciendo Hawks. La verdad. Shoko siendo topfrager la partida ahora justamente con otro a las 12 kills. 12-6. De hecho va igual que Sebi. Hawks con su compañero por ahora mirando el humo. Debe no haber nadie por ahora en oscuro alto. Solo hay un jugador que está más o menos por ahí. Andis que está listo para la rotación a oscuro bajo. Por el otro lado está Marian abajo ya. Esperando a que alguien se la asome por medio. Y ojo porque hay un Zikas que está muy adelantado en fondo. Esto puede ser bastante importante. Ya recibe un poco de daño de una de esto. Marian que va a tirar un fuego. Va a tirar un spray a través de la pared. Y lo va a dejar en 26 de vida. Nada más a Sebi. Lo tenían caladísimo. Se va a volver a esconder. Y Tox, Tox, Tox. Que le pone una a Marian. Andis que va a salir por medio ahora. Zikas que va a conseguir la baja sobre Ariel. Andis que va a descontar a Tox. Hay otro jugador más en medio. Ojo con esto. Ema que va a estar buscando por fondo. Y va a lograr encontrar entonces a Zikas. Va a poder hacer el trade de su compañero que previamente caía. Guarda con Andis. Porque Andis está medio en la boca del lobo. Van a tirar. Ay, ay, ay. Se dio vuelta justo. Capaz y se iba para adelante. No llegaba a conectar el tiro el jugador de Detona. Mientras tanto, tienen la bomba los jugadores de Brasil. Y van a conseguir la ronda. Tras mucho trabajo, en esta ronda terminó siendo una situación bastante fortuita. En la cual encuentran la bomba en fondo. Y aún así ganan la ronda. Sí, los chicos de Detona pudieron sacar esos heads de la galera con Desert. Didi en el default de largo, para mí hizo las cosas bien. Porque lo detonó, lo molotoveó, lo hizo retrasar. Retrasar. Y después no pudo concretar el choque. Y murió, ¿no? Lo mismo pasó en medio. Tuvieron una baja. Andis quedó medio colgado en la rotación. Porque tuvo que ir a buscar a ese 4. A lo mejor los de largo tendrían que haberlo esperado. Pero bueno, detalles. Bien, Tox que va a poder conseguir la primera esta vez sobre Yoko. Excelente habilitación de Sebi para que él pueda concretar estas últimas dos bajas. Bien, Hox apostó a seguir peleando a largo. Algo que en otros rounds sí le había salido. Detona. Se ve que con el deco que ganó. Levantó un poco el nivel. Y la pegó en la call de pelear largo. Le salió bien. Vamos a ver a partir de ahora. Hox va a tener que hacer un eco. Y vamos a ver qué pasa después. Porque si bien Hox ya ganó al lado, le vendría más que bien meter nueve rondas. Ojo, porque Andis tenía un spawn que estaba prácticamente adentro de Bella. Y de hecho eso le va a permitir poder tomar una zona que normalmente no podría. Tox, que creo que se fue el solo, ¿puede ser? Puede ser. No vi bien la molotov que va a caer para él. No lo va a dejar jugar tranquilo. Aún así él se encuentra un pequeño lugar donde pasar sin hacerse daño ni calearse. Mientras tanto Andis ya empieza a rotar por Oscuro Bajo. Sus otros compañeros ya están en baranda. Ya están pasando para el site de A. Andis que sigue buscando por medio. Ya lo vieron. Ya saben que está en Xbox. Sevi que sigue buscando con la WP. Va a lograr conectar sobre Emma. La molotov que cae al medio del sitio. Sevi que se lleva otra. Sevi que sale con la P250. Termina eliminando los Zicas a Jokobow. Y el último que queda es Andis. Que está en Ma. Y va a caer a manos de Tox. 8 a 6. Entonces recordemos el lado. Ya lo tiene Hox en el bolsillo. Detona. Puede sacar un 8 a 7. Que sería la mejor situación a este punto. Sí. Con un Eco Deco intentaron salir por medio. Tuvieron la baja. Terminaron explotando 4 por más. Faltó alguna utilidad. Pero tampoco la podían comprar. Porque si no no tenían dinero para esta ronda. Así que tampoco es que podían hacer demasiado en este Eco Deco. Ahora una ronda súper clave. Para ver cómo se perfilan para el segundo lado. 8 a 6 entonces. Última ronda de este primer lado. Yoko que ya puede correr al primer jugador. Y recupera una WP. Tox y Zicas que se van a llevar una respectivamente. Cada uno con la Molotov. Yoko que va a conseguir otra baja. El head de Tox sobre Yoko. 3 versus 2 ahora. Ema de LZ y Mariam son los últimos que quedan por los halcones. Ahora solo queda Ema. Porque Mariam cae a manos de Cawes. Y solo queda él. Ema. Haga 47. Una FB en el bolsillo. Un poco más. Conecta la primera sobre Tox. 14 de vida para Ema. La FB que va a caer excelente. Para que él pueda ir a buscar a FBZ. Pero no puede. Contra Cawes. CNT gigante para Ema. Aún así. Tienen el lado a su favor. Veremos si esto sigue. Como venía en la mitad de esta primera mitad. Vale la redundancia. Para Hawks. Sí. En líneas generales. Me pareció un buen lado de los chicos de Hawks. Que entraron para nada tímidos. Se los vio muy sueltos. Se los vio muy sólidos. Creo que después tuvieron un declive para cerrar el lado. Pero bueno. Siguen para adelante. 8-7 me parece bien de terror. Vamos a ver si DCT puede meter el pistol. Y a partir de ahí crecer y dominar. Justamente veremos si Hawks puede llegar a dominar este partido. Si Detona mantiene lo que pasó en esa última parte. La primera mitad. Y sigue ganando. Si Kaspor ahora se va a llevar la vida a Dariel Sevi. Que va a poder descontar a Andis. Va a recuperar esa USP. Va a conectar la bala sobre la cabeza de Emma. También Togs. Va a descontar a Joko Marian. Que va a poder llevarse la vida de Sevi. Aún así no va a ser suficiente. FBZ lo termina eliminando. Y Detona que se lleva el pistol. Y empata la situación. Si. Con su misma medicina básicamente Detona. Ataco B. Uno habilitando. Comen de a 4B. Sevi se quedó cortando el retake en medio. Y tomaron dos para auto. Haciendo la tenaza. Y dos para el side. Colaron muy bien B. Y ya de ahí. Ya con Sevi cortando el backup. También se le hizo muy difícil a Hawks. Levantar el pistol. Bien. Dos scouts para la gente de Hawks. Esta vez. Sobre las manos de Joko. Y de Madel Zeta. Por el otro lado Detona. Que tiene dos AK-47s. Una UMP. Y una Galil. Y ojo porque también tiene una Kriv. Llamativo. Sevi. Que va a caer. Perdón. Sevi se va a llevar la vida de Joko. Otra más para el contador. Elimina a las dos scouts del equipo de los Alcobos. Y quedan solo tres jugadores con DK. Andis. Marian. Y Ariel. Y Ariel. Y Ariel. Y Ariel. Que conecta la primera sobre Sevi. Cávez. Que ya está buscando. Por. Perdón. Se lo llevaba a Marian. No va a poder contra Andis. Que lo termina eliminando. Muy poca vida para el jugador de Hawks. Aún así. El que va a caer ahora es Ariel. Contra Tox. Que le disparaba desde carro. Sacaba la mira y volvía. Para ponerle una en la cabeza. Al último jugador de Hawks. Y detona. Que toma la delantera del partido. Si. Fue interesante como desactivaron este full de Hawks. Porque. Que pasa. Uno se quedó saltando y baiteando. Llevándose la mira de Joko. Que estaba con Scouda en medio. Le hacía el bunny. Y le mostraba un poco del skin. Y por abajo. Por caracol medio. Salió con toda la confianza Sevi. Y lo borró del mapa. No conforme con eso. Corrió hasta casi CT. Y mató a la Scout de largo que es Emma. O sea. Desactivó las dos Scouts del round. En cuestión de tres segundos. Entonces. La verdad que. Bastante arriesgado lo que hizo Detona. Pero efectivo. Bien. Y efectivo también. Fue el adelantamiento de Emma. En fondo. Se termina llevando una baja. Uy. Ariel. Ariel. Ariel la 5-7. Que le rompe la cabeza. A Cawes. Lo borra del mapa. Tres contra cinco. Ahora favorable para Hawks. En este eco seco. Solo compraron dos Tazers. Que los tienen Joko y Ariel. Y ni siquiera Joko y Marian. Creo que eran los que lo tenían. Y Marian que ya lo soltó. Lo tiró a la basura. Básicamente. Una caja. Fue más efectivo. El eco. El eco total. Eco con alguna pistola. Que el forzado anterior. Es impresionante. A la Faison de Ariel. Que esta vez no podía hacer nada. Zikas era quien lo terminaba eliminando. Van a pasar los dos jugadores para medio. Parece que hay el primero. Pero Zikas se va a poder llevar la vida de Marian. Para hacer el trade. Uno por uno. Dos contra tres. Ahora sigue a favor de Hawks. La situación igualmente. Ya van a querer pasar por más. Se va a poder llevar un poco de daño. Zikas sobre Ema de LZ. 32 de vida para él. Ahora 29. Porque le pegaba un tic de la Molotov. El AK-47 de Ema. Que recuperaba. Podía eliminar. Y el top. Con la última bala de Zikas. Sobre Andis. Lo deja en 8 de vida. Y Joko es el último jugador en pie. Y ojo. Porque Andis no tiene. Perdón. Zikas no tiene ni idea. Joko. 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 Que sale desde CT con la MAC-10. Va a poder eliminarlo. Y es ronda entonces para Hawks. Que corta la racha esta. Que venía teniendo detona desde el lado anterior de 6 rondas. Sí. Rondón de Ema de LZ. Y rondón de Joko Wobu. Que nuevamente se hace fuerte en los clutch. Ya creo que van 3, 4 los clutch que gana. Queda contra 2. Queda contra 1. Sigue ganando las rondas. Claramente se está poniendo el equipo al hombro. Y bueno. Hawks. En los papeles. Un forzado. No consigue nada. Y un eco total. Lo gana de pieza a cabeza. Muy loco lo que vemos. 9 a 9 se pone esto. Muy buena ronda de Hawks. En su eco total. Muy buenas posiciones. Que decidieron tomar los jugadores en general. Ahora vamos a tener 4 jugadores de detona. Tratando de adelantar fondo por lo que parece. La deto de Ema. Que probablemente va a efectuar bastante daño efectivamente. Sobre Sevies. Sobre quien más afecta. 57 de vida. Restantes 43. Le sacaba la deto. Andy esclavando para más. Por ahora nadie se va a querer mostrar por esa zona. Tenemos un jugador que es Ema. Adelantado en azul. Va a estar escondido. Por ahora no lo vieron. Va a eliminar a uno. Ojo porque no lo vieron. Ay Sebi que lo revisa. Su compañero pasaba completamente de espaldas. Esa zona. En fe que va a caer. Yoko rapidísimo. Clavando la mira. Va a poder eliminar al jugador de detona. Andy es... No, no. El tiro que erraba. Y no se dio cuenta Sebi. Sebi no vio el tiro. Y FBZ también va a caer a manos de Andis. Tox es el último jugador restante. Yoko en 19 de vida. Y su compañero que está full HP. Lo va a bustear. Van a ver si pueden encontrar al jugador de detona. Lo encuentra Ariel. Muy inteligente. Lupeo que hicieron. Y así Hawks toma la delantera nuevamente del partido. Sí, a detona le faltó esa pausa, ¿no? Porque hizo un buen dominio de largo. Con buenos prefire. Con buenas latas. Que incomodaron a los chicos de Hawks. Dejaron a la ronda 5 vs 3. Y para mí le faltó esa pausa. O le faltó una buena tenaza. Porque terminó saliendo uno a medio. Creo que nadie contaba con que Yoko ponga ese tiro. Fue tremendo. Ya ahí partió un poco la ronda 4 vs 3. Y bueno, Andis sacó dos tiros de la galera. Después del side con Aup. Y bueno, después muy inteligentemente se bustearon uno al otro inside. Y no le dieron chance al jugador de detona que quedaba. Buena ronda. Bien salvada de Hawks. Vamos a ver si empiezan a meter rondas. Pero más contundentes que lo que vimos recién. Bien, los jugadores de detona que correteaban fondo. Van a poder eliminar finalmente a Emma. La monotov que va a caer para Ma. No va a hacer daño sobre Zikas. Un FB justamente para ayudarlos a que puedan subirse al sitio en todo caso. Zikas que sigue clavando abajo de la escalera. Sigue buscando algún jugador que le asome. Va a encontrar a uno que es Marian. Quien decidía mostrársele. Le tira un tiro al cadáver por las dudas. Que no se levante. Van a poder pasar al site sin muchas complicaciones. En CT los tres jugadores que quedan. De hecho ya se van. Deciden guardar los muchachos de Hawks. Me parece la decisión correcta. Este momento tienen doble AP y un M4. No da a perder esos dos AWPs. Así que prefieren quedárselos y jugarlos la próxima ronda. Sí, nuevamente como te digo. Los setups de Hawks no están dando resultados. Lo que fue el round anterior fue un buen retake. Una buena salvada de ronda. Pero nuevamente arrancan la ronda perdiendo. Esta vez regalaron largo. Murió uno en largo pero ya directamente en side A. Y bueno, después perdieron otro armada y se complicó la ronda. Yo creo que los chicos de Hawks van a empezar a apostar a pelear largo definitivamente. Porque los chicos de Tona están haciendo lo que quieren en ese sector. Bien. 10 a 10 entonces. Bastante igualado el encuentro por ahora. Ahora las armas que van a poder comprar los muchachos algunas en Hawks. Van a poder permitirse dos famas para poder ayudar a Emma y a Marian a tener buida esta ronda. Y también poder comprar utilidades. Por el otro lado Andis y Yoko siguen teniendo a doble AP como lo guardaron en la ronda anterior. También Ariel que pudo guardar ese M4. Del lado de Detona tenemos full Uy. Y ojo porque van a volver a correr fondo. Ojo con esto. Consiguen la primera baja sobre Emma. Tox igualmente queda muy tocado. Kawes que ya va a estar adelantándose por Ma. Va a poder llevarse a Andis. Pero va a caer finalmente ante Marian. Sebi. Buscando conseguir la baja. Va a poder traear a su compañero que previamente caía. Ariel que se va a poder llevar a uno. El AWP que no conecta el tiro. Aún así sigue buscando a través de esas smokes que hay por todos lados básicamente. Mientras tanto enfosa. Sigue habiendo un jugador. No va a poder conectar Yoko. No va a caer tampoco. Ojo con esto porque se tiene que escapar de ahí. O va a tratar de buscar otra vez el tiro. Ahora sí lo va a conectar sobre Sebi para dejar esto dos contra dos. Tox que está muy tocado. Seis de vida para él. Y Sikas es el otro jugador que queda en pie. Y parece que la van a ir a buscar. Parece que van a intentar ganarla. Ahora Ariel es el jugador que más vida tiene. Y tiene un Sikas que le está clavando. Mira. Ariel tiene muchas utilidades. Igualmente por lo cual puede favorecerlo. Esta situación en este punto va a smockearlo Yoko. Para que él pueda salir más tranquilo. No va a poder ser el caso. Yoko se va a tener que retirar. Lo va a ir a buscar. Sikas lo va a tratar de ir a buscar. Pero no van a conseguir nada. Yoko ya se está yendo por medio. Se esconde en verde. Sikas supongo que supondrá que está en CT o en el site de A. Pero no. No está por ahí. La ronda va a terminar siendo para de Tona. Que toma la delantera de este mapa. Y Yoko logra guardar de nuevo ese AWP. Sí. Hawks no puede parar la agresividad de Tona. Para el dominio de largo y demás. Ese está siendo el problema. Y además Hawks no se decide a pelear bien bien largo. Fijate que los agarran retrocediendo. Además lo agarraron volviendo de largo. Luego de que Andy pruebe pegar un quick en largo. Entonces lo que va del momento de Tona hace lo que quiere por el site de A. Vamos a ver si Hawks empieza a plantear algo distinto. Yoko saca una primera baja siendo muy agresivo en esa zona de medio. Se vi que está buscando con el AWP en el site de B. No se le va a mostrar a nadie. Por lo pronto Yoko igual ya llega a este site para hacer el backup. La bomba que está dropeada en TR. De hecho creo que la dropeó el muerto. Nuestro compañero Sikas que caía. Tienen cuatro jugadores ahora sí por TR. Parece que la jugada va a terminar en el de A. En lo que parece sobre todo por el posicionamiento de FBZ. Que ya está parado dispuesto a pasar fondo. La C4 que se para por detrás. Cawes que va a terminar cayendo a manos de Marian. Tox que se va a llevar una doble igualmente sobre Marian y sobre Didi. Con Sebi que también está buscando por medio. Va a conectar sobre Andies. Y solo quedan Yoko y Ema. Yoko con el AWP todavía en sus manos. Se va a volver un poco. Ya tiene un jugador que le adelantó más. Mientras tanto los jugadores de Detona van a pasar al site de B. Y Yoko ya calió la info. Ya sabe que están ahí. Va a clavar por la puerta. Aún así no va a poder hacer nada. Contra FBZ que tenía el bloqueo ya preparadísimo. Desde hace 15 rondas más o menos. Y Detona que probablemente se termine llevando esta ronda. Esta Ema de LZ parece que va a querer guardar ese AK-47 supongo. Para poder permitirse comprar una P para Yoko. Supongo que será la mejor idea. Van a huirar los AWP. La Zou que la tire FBZ. Y terminará haciendo ronda de Detona entonces. Sí, Detona en un default bien clásico de Das 2. Lo que le pasó fue perder al de base Terror. No se esperaban. Qué raro porque tengo entendido que sabían que Yoko había guardado un AWP. Me faltó ver si lo mató spoteando o pasando para largo. O pasando para B, no sé. Cuestión que después que mató eso Yoko. Pensé que la ronda podía pasar por una mejor instancia para Hawks. No fue lo que sucedió. Apenas produjeron dos bajas. Pero bueno. En líneas generales fue un buen eco. Pudieron guardar un arma. La misma que había guardado Yoko, digamos, en cierta manera. O sea, se repite el patrón de guardar arma. Y bueno, acá viene la ronda clave donde es lo que te decía de si pelean largo. O lo regalan pero aseguran más. Vamos a ver. Perfecto. Entonces, 12 a 10. Complicada situación para Hawks. Sobre todo sabiendo que este es su pick. Veremos si el AWP de FBZ. Perdón, de Sebi. Logra hacer un poco más de diferencia en esta ronda para Detona. O si esta vez Hawks con ese AK-47 que recuperaba Emma. Puede llegar a hacer la diferencia. También, por lo pronto, está todo bastante tranquilo. Bastante calmo. Nadie toma agresividades innecesarias. Y ojo con esto. Porque hablando de agresividades. Hay alguien que está en un humo. Hay alguien que está atrás. Nadie se ve la cara todavía. Había Tox que va a tirar el humo para la zona de Má. Para que ya puedan empezar a pasar. Y ojo con el AWPZ que se va a topar con el jugador que era Andis. Que le ponía el head. Pero claramente, como es un M4, no lo eliminaba Emma. Que se iba a llevar una vida más Zikas. Que lo iba a poder tradear. Cuatro versus tres ahora a favor de Detona. Sebi que conecta. Pero es un shoot. No termina de hacer daño letal. Lo va a poder eliminar finalmente Marian. Se va a llevar la vida de Zika. Yoko que va a poder conectar sobre Tox. Previamente el que caía. Se la puede cruzar de una. Ay, no podría tener defuse. No tiene defuse. Exactamente no tiene pinzas. Y Sebi shuteando a través de la caja. Lo va a terminar eliminando. Y es ronda para Detona. Que poco a poco se acerca a conseguir este mapa. Qué riesgos, ¿no? Son los que toma Detona. Que también vi que lo hicieron contra Krim Sport. El tema de que Sebi se quede en el medio del mapa. Cortando el backup. Yo creo que contra un equipo que tome nota de esto. No le va a salir tan clean como le salió esta vez. O la otra vez en la fecha pasada. Y además plantar en el side. Y que uno esté por largo. Casi sin mirar el side. Y él esté con el out en medio. Casi como divagando, por decirlo de alguna forma. Tiene sus consecuencias. Te digo que si Shoko tenía smoke y defuse. Era otra de la ronda. Pero bueno, por el lado de Hawks. Se sigue repitiendo que le pasen A. Me parece que respondió muy bien Emma. Emma de Lezeta. Al asomarse y matar al que te quiere filtrar. Por Matt tirando CCT. Y comiéndote largo. Pero bueno. Sigue estando un tanto indeciso Hawks. En cómo defender y en cómo responder. Creo que todos los rounds de Bui. Pasaron por A. Y no supieron contrarrestarlo. Bien. 13 a 10 entonces. Vamos a alargar la ronda número 24. La gente de Hawks que esta vez va a hacer un deco. Salvo por esa 5-7. Que parece que es la favorita de Ariel. Que de hecho la está usando bastante bien. Por lo cual. No tenemos nada para criticar. De hecho hoy puso un one tap con eso. Que yo no me lo podía creer. Marian ya está jugando para la habilitación. Consigue una sobre Cawes. Pero sobre Zikas no va a poder ser. Aún así lo dejaba en 3 de vida nada más. Por lo cual se posiciona bastante bien Hawks. En cuanto a daño en la ronda. Para llevársela esta vez. Ya vio al jugador de verde. Andy. Que conecta sobre Zebi. Van a tratar de pasar para rampa. Por ahora un jugador en carro. Hawks que se va a llevar una vida. Emma que conecta sobre Zikas. Hawks que se va a llevar la doble ya. Dos jugadores que entran por Ma. Y ojo porque va a caer Hawks ante Ariel. Y Hawks que se reivindica un poco. Y esta vez logra conseguir una ronda. Cortando esta racha que tenía la gente de Detona. Y queda esto 13 a 11. Si te iba a decir que. Además de que está muy bien jugada la ronda. Que respondieron bien. Lo que mejor hicieron los chicos. Fue complementarse. Asistirse y abrirse juntos. Eso es lo que te puedo decir. Que mejor hizo Hawks. Y la buena noticia. Es de que Shoko WoW. Recupera la posibilidad de tener un auto en sus manos. Y eso es una noticia muy positiva. Para los chicos de Hawks. Exactamente. De hecho Shoko viene demostrando un gran nivel. Con la WP. Haciendo bajas. Bastante importantes y determinantes para la ronda. Ahora los jugadores que estaban en fondo por parte de Detona. Se van a tener que volver. Tras la Molotov de Ema DLZ. Mientras tanto Andis. Que va a estar jugando para la FB con Mayan de nuevo. Ojo con esto. Porque encontraron una manera bastante efectiva. De parar este rush mag. Que estaba haciendo la gente de Detona. De esta agresividad. Que estaba tomando constantemente por esa zona. Y algo a tener en cuenta. Es que están dejando las 4 a todas. Ojo con esto. Porque se les puede complicar la ronda. Incluso con estas cosas. Siendo que pueden perder mucho tiempo. Buscando la C4. Ya muy buena. Muy inteligente. La jugada de Detona. Esta vez Andis. Que va a poder eliminar. Entonces. A Cawes. Se va a llevar el AK-47. Shoko. Que ya vio al jugador. Que está en medio. Lo va a eliminar. Para FBZ. Que se llevaba a la vida de Marian. Marian. Que previamente también. Se llevaba a la vida de Togs. Para dejar esto en un 3 contra 2. Esto es lo que les decía. La C4. Que lo tiene que ir a buscar. Pierde tiempo. Delayía mucho la entrada. Su compañero tiene que estar esperando. Y bancando los trapos en fondo. Ahora. Sevi. Que está con AWP encima. FBZ. Que tiene que pasar con una habilitación. Con un humo también. Un doble humo van a poner. Para tapar CT. Igual cayó un poco. Un poco raro. Cayeron esos dos humos. Cayeron uno más adelante que el otro. Lo cual podría terminar perjudicando un poco. En este caso no va a ser. Ariel se va a llevar una baja. Ojo con esto. Porque Ariel va a buscar también FBZ. No lo va a poder eliminar. Lo dejan 71 de vida. Va a tratar de plantar. El jugador brasileño. Y ya viene tomando por Mahandis. Que no perdona. Lo ve levantarse como un suricata. Y le rompe los dientes. Y es ronda para Hawks. Sí. Acá para mí no se tendría que haber apurado de fusiar. Me parece que tendría que haber buscado el segundo Aup. Ah, lo encontró. Lo encontró. Tenía a Andy Samanos. No dije nada entonces. Y esta es la parte donde yo te digo. Que para mí tendrían que pegar un volantazo. Yoko debería irse a con Aup. Porque está siendo el player más gravitante con Aup. Del mapa. Y los chicos de Tona. Lo único que hacen es atacar A. Entonces tiene que empezar a plantarse el con Aup. Que es un Auper mucho más gravitante que Andy. Hizo por lo menos lo que vimos en este mapa. Y él tiene que tomar las riendas del asunto. Y clavarse en A. Justamente en contraposición a lo que parecía. Mirá. Pensé que iba a ser un ataque a B. Pero todavía no hay nada definido. Por lo que parece por parte de Tona. De hecho el AC4 está moviéndose para Oscuro Bajo. Un jugador que ya intenta buscar por medio. Yoko que está desde B. Buscando también alguien que se asome por ahí. No hay nadie cubriendo medio como tal. Sino que está alguien desde Scaffolding. Desde Andamio. Buscando también esa baja si quieren pasar para B. Otra vez. También parados te digo. Me gusta este setup del triangulito en B. Me gusta. Me gusta. La FB que va a caer también para Marian. Y ojo con esta play. Están jugando mucho la FB. Como dije en la ronda anterior. Y les está saliendo bien por ahora. El que va a adelantar es Didi. Le va a romper la cabeza a Yoko. Que también va a poder descontar a K. Westox. Que se va a llevar una vida. Esta es la EMA DLZ. Quien caía ante él. Yoko que va a poder descontar a Cebi también. Una K47 recuperada por Zikas. Que está en 37 de HP nada más. Tox. Que va a pasar para el 7 de A. Y ojo porque va a caer para CT. Se va a poder llevar la vida de Andy. Piensa que tiene alguien en fondo. Pero no hay absolutamente nadie. Recibe bastante daño. Queda en 15 de vida nada más. Yoko también está en 25. Ojo con esto. Que es el otro auper que queda. Marian y Ariel. Se cantó. Se cantó feo. Y Ariel ya lo escuchó claramente. La C4 queda varada en la zona de fondo. Yoko está buscando desde CT. Va desde medio. Al último jugador. Perdón. A Tox. Que se asome por rampa. De hecho lo va a encontrar. Lo va a descontar. Y Hawks iguala el partido. Un Hawks completamente diferente al que estuvimos viendo en las rondas pasadas. En las que Detona era imparable. Sí. Lo que hicieron los chicos de Hawks. Como es cierto. Es que hubo un momento de la ronda que dejaron de estar estáticos. Y tomaron decisiones. Tanto los de medio. Mostrarse medio. Como los de más. Mostrarse más. Y que Didi coma B. Y fue clave que también haya ganado ese choque de B. Y entregue la info de que ya por B no pasa la ronda. Los chicos de Hawks fueron muy inteligentes en ese sentido. Pero bueno. Todavía resta que aseguren. Aunque sea un solo round. Un Bui en A. Que eso es lo que hasta ahora no pasó en ningún momento. Bien. Parece que la ronda esta vez va a volver a pasar por medio. De hecho estamos viendo que Detona. Mucho pasa por oscuro. Pasa por oscuro. Pero nunca va a B. No quiere ir B. No le gusta ese side. Y se nota. Se está notando muchísimo. Pero parece que justamente me van a callar la boca y van a querer ir B. Mirá vos. Bien. Un jugador desde Mattox. Que va a poder eliminar a Yoko. Que se ha asomado por la ventana. Lo van a ver también a Marian. Sikas. ¿Quién lo iba a descontar? Ariel que queda solo en el side de B. Puede eliminar a Tox. El primero que cae. Ojo que le pasaron. El timing que no lo favorece. FBZ que lo va a poder eliminar. Sebi que va a salir para CT. Va a buscar y va a encontrar a Andy. Medio mal parado. Lo va a poder descontar finalmente. Y el último que queda es Andies. Pero la ronda ya está en manos de Detona. Porque el muchacho de Hawks quiere guardar el arma. Yudito, te dejo y me voy al baño. Sí, te iba a decir que me parece rara la jugada que hizo Detona. Porque hicieron un execute de medio para B. Con C4 salieron tres que explotaron medio para B. Uno se quedó cuidando el espaldeo de Ma. Que no se quiera un CT tirar. Otro se quedó pseudo pasivo en largo. Al final terminó después saliendo retorce del IV. Pero bueno, por detalles y por esas cosas de las malas rotaciones. Hawks no lo pudo defender bien. Creo que fue clave el tema de que la primer baja que padecieron. Que sufrieron fue la de Yoko. Que se mostró por ventana. Y se comió una de los de medio. Hay que dejar en claro también que los chicos de Detona están con un ping mucho más bajo. Esto me gusta aclararlo. Porque a veces vemos esos choques que vos decís. Uh, le puso un Ferrari Peak. Y no es tan así. A veces con ese ping se puede hacer esas cosas. Y los chicos de Hawks en este sentido lo padecieron. Bueno, mientras Valen están en el baño. Buenas, buenas. Ahí volviste. Qué crack. Soy rapidísimo. Buen timing. Muy buen timing. Lástima que para el counter no aplica. Pero bueno. Emma de LZ desde el fondo entonces. Va a caer finalmente ante Cawes. 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 Tres kills consecutivas. Puro G del jugador brasileño. Y FBZ también podía llegarse la vida de Joko Wou. Ariel es el último en pie. Estaba por oscuro. No creo que pueda ser mucho Ariel en esta situación. Está muy complicado. De hecho tiene jugadores de los dos lados. Tiene un jugador en B. Tiene todos los jugadores tomados ya en el site de A. En cualquier momento de hecho lo van a escuchar. Lo va a escuchar Cawes. O lo va a ver mismamente. Tiene un AWP. Ojo con esto. Que si lo puede guardar. Va a venir bárbaro. Ya lo escuchó al jugador que está por oscuro. También escuchó al que tiene por la espalda. Le vieron el cañón del AWP. No la va a poder guardar. Y es ronda para Detona. Que se asegura el map point ya. Y Hawks que tiene que ganar dos rondas. Para llevar esto a overtime. Complicado porque encima no hay plata. Que player raro Cawes. Porque a veces no aparece mucho. Y cuando aparece mete tres heads seguidos. Como la que hizo DST en el site de B. Ahora también abriendo largo. Mete tres heads tremendos. Que player raro en ese sentido. Y Hawks que te digo. Llega al 15-13. Parece con algo totalmente irresuelto. Que es el bomb de A. Muchas complicaciones en este site de A. Veremos ahora porque están adelantando por medio. Al menos está adelantado Yoko. Con la de K. Y ojo porque puede tomar por sorpresa al jugador de fondo. Y esto no le va a venir mal a Hawks. Para ya empezar un planteo de la ronda bastante mejor. Perfecto Yoko. Consiguiendo la baja de la WP. Cawes que va a estar desde la zona de oscuro. Va a efectuar muchísimo daño sobre Didi. Que quedaba en tan solo 28 de vida. Ema que se va a poder llevar la baja sobre FBZ. Y por ahora el forzado de Hawks. Viene bastante bien encaminado. La Molotov que iba a caer. Iba a efectuar bastante daño. Ema que iba a terminar cayendo. Antetox. El último jugador que es Andis. Que estaba en medio. El último jugador de medio. Justamente se va a tener que retirar de dicha zona. Va a poder salir Ariel. Va a conseguir un AK-47 más. Y ojo otra vez el forzado de Hawks. Tomando mucho daño ahora. Consiguiendo un head. Pero era a través de la puerta sobre Tox. Y ojo porque Yoko está en carro con el AWP. Ya se mueve un poco. De hecho está, si no me equivoco. Ahí justamente en la persiana. Lo van a querer detonar. No van a poder efectuar mucho daño. Uno en... Un jugador en CT. Un jugador en fosa casi. Y otro jugador ahora entrando por fondo que es Didi. Mientras tanto por el lado de Detona. Tenemos a Zikas. Que está básicamente casi metido en Má. Con su compañero. Y ojo con Marian. Marian puede llegar a encontrar. Marian que encuentra la bala sobre Zikas. Tremenda. La que se comía el jugador de Detona. Tres contra uno. Queda esto. Marian. 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 Que se lleva otra más. Tox que logra descontar a Didi. Y el forzado de Hawks. Que le da un poquito más de respiro. Y tiene la opción de empatarlo. Sí. A puro huevo los chicos de Hawks. Segundo forzado que ganan. Con pistolas, chalecos. Y muy buena ronda de Marian. Que siempre tiene esta cosa de meterte. Estos heads tremendos. Tremendos. Finísimos. De un pixel. Y bueno. En el momento adecuado. Sacó el tremendo head al de Má. Y metió la ronda en el bolsillo. Te digo. Bueno. Vamos a ver qué pasa ahora. Si lo empata Hawks. O lo termina de cerrar Detona. Veremos por qué. Esta es la ronda definitiva. Y ya empieza con el pie derecho. El equipo brasileño. Se lleva la primera baja. Sobre Yoko. Pierde el AWP. Hawks. Ojo con esto. Capaz. Fue un poco. Pretencioso podríamos decir. Por parte de Yoko. Volver a adelantar ahí. Y ojo. Porque Marian y Ariel. El dúo de B. El dúo de B. Dos bajas para cada uno. Y Sebi. Que queda solo. Con su AWP. Ojo. 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 Que ya se va a tener que ir. Y está en CT. No. O sea. Se va a tener que ir. En el sentido de. Se tiene que ir. Para el site. Porque irse. No hay otra opción. O sea. La última ronda. Guardar no es una opción. Claramente. Y tiene utilidades. Para ir a buscarla. Ojo con esto. Igualmente. La veo complicada. Tiene una AWP. Contra dos M4. Y una K47. Está bastante. Bastante jodido. La situación. Sebi. Igualmente. Está caminando con el scope puesto. Esto es algo. Que. Por ahora. No va a revelar información para Hawks. Por lo cual. Le va a jugar bastante a favor. Igualmente. Ojo con esto. Porque va a estar tratando. De pasar por la puerta. Ya lo tendrían que haber visto. Efectivamente. Va a eliminar al de carro. Pero quién sabe cómo. Y MLZ. Le va a terminar cortando la vida. Y Hawks. Que lleva esto al overtime. Sí. A puro huevo. Otra vez Hawks. Dejame decirte. Porque Yoko Wou. Quiso piquear al de base terror. Al auper. A Sebi. Aprovechando. Gap de la smoke. Pullándola por adelante. Perfilándose por el lado derecho. Le salió mal. Pero bueno. A puro huevo. Marion sacó dos heads. Didi sacó dos heads. Obviamente fueron B. Porque sabían que habían matado uno. Era un 4 contra 2. Un 4 contra 1. Y bueno. Los chicos de Hawks. A partir de ahora. Tienen la oportunidad de asfixiar. El side A. Y quedarse con el mapa. Es lo único que realmente. Le trajo muchos problemas. Veremos ahora. Madre Zeta que va a molotoviar. Para fondo. No sé si está escuchando. El jugador que tiene arriba. Tiene dos jugadores al lado. Por ahora. Nadie se le muestra. Él tampoco está tomando. La agresividad final. Madre Zeta que empieza a recibir daño. Va a caer finalmente. A manos de FBZ. Por el otro lado. En match. Hay mucha gente. Yoko. Que va a poder llevarse la vida de Sebi. Portador del AWP. Andis. Que está desde el C. Te va a tirar la molotov. Que va a efectuar un poco de daño. Sobre Zika. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Justo. ¡Qué mal timing que tuvo Andis! Se estaba clavando. Mira. Y justo cuando decide moverse y levantarse. Le sale el jugador desde Ma. Marian. Que ahora está por medio. Va a justamente a mirar Ma. A mirar oscuro. Va a buscar esa baja del jugador. Que está arriba de él. Ariel. También entrando con su compañero. Va a caer la habilitación para Marian. Va a salir también. Ojo con la agresividad que tomaba Tox. Que igual no era efectiva. Pero aún así fue una... Ojo con Cawes. ¿Dónde está? ¡No! ¡Ey! Por favor. Vigilen a este muchacho. Porque se les va a meter por la espalda. Y ojo con esto. Porque no se lo esperan. Y Cawes consigue una. Así que previamente se llevaba a Yoko. Y FBZ va a cerrar la ronda. Muy buen juego de detona en esta ronda. Sí. Y Valen. Fijate que se repito el tema de que siempre le ganan A. Siempre le ganan largo. Siempre hacen lo que quieren en el side A. Los chicos van a tener que resignarse un poco. Y decir. Bueno. Peleemos más. Aseguremos más. El de medio que juega un poco agresivo. Y clavemos un open largo desde el bomb de A. Otra no les queda. No les pueden ganar ni un solo dominio en largo. Viene siendo un problema esta zona de fondo largo. Como le digamos. De hecho se está notando bastante el FB de Cawes que caía mal ahora. Ojo con eso. Medio. No hay nadie ya. Dos jugadores en el side A propiamente dicho. Ariel Didi que va a recibir bastante daño. Y está haciendo un ataque a B. Por ahora la gente le detona. Ariel Didi que va a caer a manos de FBZ. Andy que va a poder conectar una baja sobre Togs. Y ojo por el que se comía un G. Desde oscuro. También va a haber uno medio. Cawes era el que andaba por ahí. Y terminaba cayendo. A manos de Marian. La bomba. Que va a ser plantada por Zikas. La Molotov por la ventana. Cuatro jugadores a las puertas del site. Por ahora nadie revela información de más. Por parte de los chicos. De Hawks. Las Molotov que va a caer para acá. O la FB también por arriba del site. Van a empezar a entrar. Quieren tratar de retakear este site de B. Que es insufrible para retakear. Yoko que se va a llevar una FBZ. Que se va a llevar dos. Sebi termina con una doble también. Con ese AWP. Para que Detona tenga el 17 a 15. Si, a Hawks se le acaba una racha. Que fue la de siempre ganar las rondas que lo atacan B. Y siempre ganar los retakes que son para B. En esta ronda Detona por fin pudo quebrar ese site. Bien marcaste vos durante este match. Que Detona poco atacó medio B. Poco atacó B. Pero las pocas veces que fue. Las perdió. Hawks por otro lado. Demostró que en A no se siente cómodo. Y bueno. Detona sacó nota de esto siempre. Justamente ahora como estábamos viendo. Decidieron un poco. Bueno está bien que estamos en un. En un forzado bastante tranquilo. Por parte de Hawks. Pero esta vez decidió hacer lo que vos habías dicho. Por ahí. No estar peleando todo el site de A. Sino jugarlo más tranquilo. Jugarlo desde largo. Perdón desde el site mirando para largo. Esta vez Yoko se va a llevar un ojo. Con el scout sobre Cawes. Previamente el que iba a poder eliminar a alguien. También era Sebi. Y que podía llevarse a Ariel. Si no me equivoco. Por otro lado Tox. Ahora está efectuando daño. Perdón. Tox está recibiendo daño. FBZ que se va a poder llevar la vida de Andies. Yoko que sigue desde CT. Buscando conectar con el scout. No va a poder conseguir más daño. El que ya hizo Marian. Que va a caer. Todavía no. El que cae es Yoko. A manos de Tox. Marian que está muy tocado. Va a caer la de Eto. Lo van a eliminar. Y Detona. Que tiene un 3-0. Ya en esta primera mitad del over. Overtime. Y Hawks. Que va a tener que ganar las 3 rondas. Si quiere continuar en la carrera por su pick. Sí. Y mirá. Dejame darte unos datos. A lo mejor. Después Ossi me los puede llegar a corregir. Pero Detona fue el único equipo. Que se fue a Overtime. O por lo menos el primero que se fue a Overtime. En lo que iba del torneo. Cuando fue a Overtime contra Krim. También lo ganó 3-0 de Terror. Y también fue con el segundo lado de Terror. Entonces Detona ya está adquiriendo una experiencia tremenda en las dos. Ya se sabe manejar en Overtime. Y bueno. Puede llegar a ser la segunda vez. Que lo llevan otra vez a Overtime. Y gane también el mapa. Esperemos. Ahora mismo tenemos a los muchachos. Ahora tendremos a los muchachos de Hawks. Que ya dominaron el site de Bellas. De ellos ya. No hay chance de que haya alguien ahí adentro. Está todo revisado. Todo. No hay ningún blind spot. Y ahora la gente de Detona. Que tiene que retajear este site. Ya Shoko vio al jugador que está en la ventana. Tiene un segundo Tox. Que pone a través del humo. Sobre Shoko. Sikas. Que ya me sacó toda la emoción. Ariel D. Que va a conectar la baja sobre Sikas. Andies. Que está. Desde carro. Escondido. Otro jugador más. Que recibe daño. Es Sebi. Que va a recibir daño en el Adeto. Si no me equivoco. Con ese AWP. Está bien. Deciden guardar. Me parece coherente. No tiene sentido arriesgar en un retake. Dos AWP. Además. En Overtime. Si perdés dos rondas. La tercera vas a jugar con muy poca plata. Me parece coherente. Que guarden los dos AWP. Encima. Están con dos match point. Map point. Perdón. Si. Lo cual. Los mantiene. Bastante tranquilos. Ya. En caso de ganar. Como ya sabrán. Ganar una ronda. Ya tendrán el mapa en el bolsillo. Y. Les quedará jugar. Ese overpass. Que piquearon ellos. Lo cual claramente los va a tener más cómodos. A la hora de querer sacar esos tres puntos. Mientras. Ya. Va a parecer. Parece que van a hacer un execute en la parte de fondo. La gente. De Hawks. Va a querer pasar. Tienen un poder en juego. Posajo con esto. Que se va a llevar este primer mapa. Y así. Al menos. Un punto. Si. Creo que igual. Fue un buen mapa de los chicos de Hawks. Lo pelearon hasta lo último. Pero bueno. Detona. Parece que se siente cómodo. Cuando lo ponen contra las cuerdas. Parece que se siente cómodo en los overtimes. Porque te clava un 3-0 después. Y bueno. Vamos a overpass. Que es el pick del equipo brasilero. Pero bastante peleado. Te digo. Muy entretenido el primer mapa. Bien. Como ya sabrán. Tenemos una. No sabrán. No es necesario que lo sepan. Pero tenemos una mini pausa. Que vamos a poner ahora. Antes de mandarnos al segundo mapa. Así que nada. En unos minutitos. Nos estaremos volviendo a ver. Y. Aprovechen. Vayan a tomar agua. Vayan al baño. No como yo. Que tuve que ir en el medio. Porque no aguantaba más. Así que. Nada. Los dejamos libres. Unos 5 minutitos. Y ya volvemos. ¡Hasta la próxima!